La fonobiología es la disciplina que se encarga del estudio de las dificultades en procesos de comunicación y de cada uno de los elementos que se involucran en ese proceso comunicativo. Tiene varias áreas, una de ellas es el habla, otro es la articulación, otro es la parte de recepción auditiva y el último es el lenguaje, el lenguaje es el más importante para nosotros los fonaudiólogos. Sin embargo existe una relación entre las diferentes disciplinas que se encargan también de estas mismas funciones y uno de ellos son los odontólogos. Ellos nos ayudan muchísimo en todo el proceso de comunicación haciendo énfasis en el trabajo del habla. El habla es muy importante porque a través de ellas nosotros nos podemos comunicar. Si hay alguna alteración en alguna de las estructuras del sistema me va a impedir que el mensaje le llegue de forma adecuada a alguna de las personas o a un grupo de personas a las cuales yo quiero llegar. Un elemento fundamental de ese proceso comunicativo y que nos involucra en el trabajo de odontólogos y fonaudiólogos es la articulación y hago referencia a la articulación de los sonidos del habla no a la articulación temporomandibular que es la que me va a permitir otras funciones. Por eso es importante que los odontólogos conozcan estas funciones y la relación que hay entre la morfología, la función de cada una de las estructuras que conforman el sistema estomatognático. Una alteración en una estructura oral, como es el caso de un diente, me va a afectar toda la relación y toda la función que yo puedo realizar frente a una función importante como es el habla, como es el lenguaje, como es la articulación. Una alteración a nivel de la estructura lingual que también es trabajada por los odontólogos nos va a afectar todo el proceso articulatorio. Luego el sistema lingüístico, el proceso de lenguaje, el proceso de comunicación se va a ver afectado también. El trabajo interdisciplinario es muy importante porque todos trabajamos las mismas estructuras tanto odontólogos como fonaudiólogos, trabajamos con las mismas estructuras que hacen parte del sistema estomatognático. Una alteración en la forma de ese sistema me va a afectar la función de ese sistema. La fonación no forma parte fundamental del sistema estomatognático, sin embargo está relacionada directamente con la articulación de los sonidos del habla.